Estamos cerrando este año con muchas capacitaciones, se está sumando en este caso la capacitación en reparación de PC, que se va a dictar en el edificio Nido, en el punto digital. Esto es posible a través de un convenio que firmó el Ministerio de Modernización de la Nación con la Universidad de Buenos Aires, y bueno, se baja esta capacitación a través del punto digital que está funcionando en el edificio Nido. Las inscripciones se están desarrollando en este momento hasta el día viernes 4 de octubre en el horario de 13 a 17 horas. En relación a los requisitos, tiene que ver con personas mayores de 16 años que estén cursando el secundario hasta los 45 años aproximadamente, que tengan intenciones o de actualizar conocimientos o de pensar en la posibilidad de brindar este servicio que tiene que ver con la reparación de los equipos informáticos domiciliarios. Bueno, recordemos el tiempo que dura y la carga horaria. Bien, esta formación se va a desarrollar hasta el mes de diciembre. Hemos comprimido un poco el cursado, va a ser una vez por semana, 3 horas aproximadamente. Inicia la semana siguiente a la finalización de las inscripciones. Recordar que es una propuesta totalmente gratuita, como todas las que estamos ofreciendo en el edificio Nido. Nos alegra poder ofrecer a la comunidad unas buenas formaciones de calidad, pero también con certificaciones de organismos competentes. Y bueno, esta propuesta se está sumando a las que ya están en curso en el edificio Nido y que van a finalizar el próximo diciembre. Bueno, una muy buena opción, así que hay que aprovecharla. Los requisitos son muy básicos también y la carga horaria tampoco es preocupante. O sea que es cuestión de buscar a aquellos que por ahí necesitan una salida laboral o quieren de alguna manera ampliar sus conocimientos, está muy buena opción. Exactamente, como bien decís, de actualizar conocimientos. Aquel que está necesitando una salida laboral bastante rápida, porque esto está finalizando ya en el mes de diciembre, o sea que la insensión en el mercado laboral es prácticamente inmediata, en un tema que hay alta demanda en estos momentos. Todo el mundo tiene en su domicilio al menos un equipamiento de mínima y realmente es un servicio requerido, tiene buena certificación, un cursado de una vez por semana, reitero, totalmente gratuito y creo que es una posibilidad como para aprovechar. El cupo es de 25 personas, por lo cual les pedimos a los interesados que cuanto antes efectivicen la inscripción, muchísimo mejor.